Bueno, el motivo de la charla es brindar un poco de insight y dar una idea de cómo poder iniciar tu camino o tu carrera profesional en Big Data. Me presento un poco. Yo soy actualmente Data Engineer en Indra, que es una consultora española. Y como mencionó Mara, bueno, yo soy ingeniería industrial en la Universidad de San Marcos, aquí en Perú. Y cuento con experiencia relevante en lo que es banca, consultoría y seguros. He estado en empresas como BBVA, también Protecta Security y, bueno, Indra actualmente. Esto es un poco lo que vamos a ver hoy día. El índice, ¿qué es Big Data? ¿Qué clase de rol quiero tener o me gustaría? ¿En qué industria podría trabajar? ¿Qué casos de uso existen con Big Data? ¿Qué herramientas podría ir aprendiendo? Y también, ¿qué es lo más preferente? ¿Big Data en on-premise o en cloud? Bueno, iniciamos con qué es Big Data. El Big Data o datos masivos es un término que describe un gran volumen de datos, el cual crece de manera exponencial con el tiempo. Actualmente estamos rodeados de diferentes fuentes de información que generan grandes cantidades de data. Una de estas fuentes son las redes sociales como Instagram, Facebook, que recompilan nuestra información a tiempo real. Y cada vez este almacenamiento de datos es tan grande que ya no se puede manejar a nivel de bases de datos relacionales, sino que se tienen que también tratar datos no estructurados como imágenes, audios, videos, etc. Y ya no simplemente información estructurada. ¿Cómo describimos el Big Data? Tiene tres características fundamentales, que son el volumen, la velocidad y la variedad. ¿A qué nos referimos con volumen? Que la cantidad de datos importa. Cada vez vamos a tener que procesar grandes volúmenes de datos y, como mencioné, pueden venir de diferentes fuentes. Esto puede significar decenas de terabytes de datos o también cientos de pentabytes. En cuanto a velocidad, es el ritmo acelerado en el que se reciben y procesan los datos. Y variedad se refiere a los distintos tipos de datos que justamente mencioné, entre estructurados y no estructurados, también semiestructurados. ¿Cuáles son los principales beneficios de trabajar con Big Data? El análisis de grandes volúmenes de datos ayuda a las organizaciones a aprovechar estos datos y utilizarlos de la manera más eficiente y poder identificar nuevas oportunidades, nuevos insights, que va a permitir en el futuro tomar mejores decisiones para la empresa, la compañía, organización, etc. Y también conduce a movimientos de negocios más inteligentes, operaciones eficientes, mayores ganancias y clientes más felices. Bueno, en la segunda parte, ¿qué clase de rol quiero tener? Actualmente hay tres tipos de roles que se pueden encontrar, que son Data Analyst o Analista de Datos, Data Engineer, que es Ingeniero de Datos, y Data Scientist, que es este científico de datos. ¿Cuáles son las funciones que hace un Data Analyst? Principalmente se enfoca en la representación de datos a través de informes y visualización. Trabajan bastante con lo que son los KPIs, indicadores. También trabajan utilizando diferentes herramientas de presentación y visualización, como por ejemplo, Tableau, Power BI, Google Data Studio, entre otros. También es responsable del análisis estadístico y la interpretación de datos, que pueden venir de diferentes fuentes, en diferentes formatos. Pero usualmente el Data Analyst se enfoca no tanto en la limpieza o transformación de datos, sino simplemente en el análisis. También en el preprocesamiento y recopilación de estos. Y asegurarse de que la data sea de calidad. Porque en base a este análisis se van a tomar las decisiones del negocio o giro de la empresa. Ahora, Data Engineer. Entre sus principales funciones está preocuparse por la arquitectura de datos que se tiene en la organización. Y también realizar prácticas de codificación, revisión de código, pruebas unitarias y calidad de software. Ellos trabajan bastante de la mano con lo que son los procesos ETL o LT. Y eso se sustenta en que ellos necesitan estar trabajando con la data desde Warehouse. Que es donde se almacena originalmente toda la data que proviene de las fuentes. Entonces, ellos se encargan de extraerla, transformarla y luego cargarla. Y esas son sus siglas, pero en inglés, ¿no? Extract, transform, en load. Básicamente, esa es su principal función. Y también crear, creación de canalizaciones para diversas operaciones ETL. A su vez, el Data Engineer actualmente puede trabajar tanto en on-premise, que es con servidores físicos, como en la nube, que es algo que es reciente, pero está empezando a implementarse en varias empresas. Y es por lo que este perfil está siendo solicitado bastante. Y, bueno, finalmente, el rol de Data Scientist, que es, más que todo, trabaja con modelos de automatización, de Machine Learning, Deep Learning. Y está involucrado en la planificación estratégica para el análisis de datos. Es responsable de desarrollar modelos operativos. Y también de realizar análisis y optimización de datos mediante aprendizaje automático y aprendizaje profundo, que son Machine Learning y Deep Learning. ¿En qué industria me gustaría trabajar? Bueno, actualmente, la mayoría de industrias trabajan con Data. Ya sea retail, banca, consultoría, incluso el sector de producción, la data está en todos lados. Pero estos son algunos de los sectores con los que yo he tenido experiencia. Que, bueno, es banca, consultoría, seguros y retail. Hablando por el lado de banca, o sea, ¿cuál es el beneficio de usar la Big Data en un sistema financiero, no? Cuando se tiene miles de datos de los clientes, que viene a ser información externa, se va, la manera en cómo se interprete o se utilice esta data le va a dar una ventaja respecto a las otras compañías. Uno de esos beneficios es la segmentación de los clientes y o potenciales clientes. También personalización de productos, los cuales pueden ser en base a su información financiera o bancaria. Por ejemplo, como edad, de repente en qué gasta, en qué usualmente gasta esta persona y qué producto se podría adecuar a ese estilo de vida que tiene el cliente. También anticipación de delitos, evaluación del nivel de riesgo y prevención del fraude y también análisis de mercado. Ahora, hablando un poco más del retail, empresas retail son, por ejemplo, Saga Falabella, Oesle, Ripley, que es más que todo compra y venta de productos. Y es, el Big Data se utiliza aquí para conocer los movimientos de la competencia. De repente hacer un estudio o análisis de benchmarking, que es una comparación entre cómo está actualmente o cómo ven los clientes a la empresa versus cómo perciben a las demás de la competencia. Permitiendo de esta manera anticiparse a sus acciones. También identificación de patrones de comportamientos, así como una mejor comprensión de los hábitos de conducta de los clientes. Y algo más, también anticipación a los cambios o tendencias que puedan surgir en el mercado. Incluso he visto una aplicación del Big Data Retail que informan cómo se van formando las colas y cómo poder optimizar las colas, que es lo que genera usualmente mayor incomodidad a los clientes en retail. ¿Qué casos de uso hay en Big Data? Bueno, hay diferentes casos de uso. Incluso trabajan bastante con lo que es inteligencia artificial, Internet of Things también. Pero encontré unos casos de éxito por empresas bastante reconocidas, como las que figuran aquí, que son Facebook, Spotify, L'Oreal y Nike. Para ahondar un poco más en esto, el caso de uso exitoso de Facebook es la publicidad y productos cada vez más efectivos. Con millones de usuarios registrados en sus plataformas, incluso Facebook ha comprado Instagram, estas aplicaciones almacenan enormes cantidades de datos de las personas que utilizan para pasar el tiempo, charlar con sus amigos, intercambiar videos o imágenes, entre otros. Por lo que cada me gusta, cada visualización de videos, usuarios que se agregan como amigos, sean follow, sirve para este análisis de Big Data. Y se puede traducir prácticamente en oro para esta empresa, ¿no? Porque eso sirve para sus indicadores. Aunque, bueno, no solo Facebook utiliza Big Data para que sus productos sean acordes a las necesidades de la comunidad, sino que también les saca el máximo provecho para crecer a nivel publicitario. El otro caso de uso exitoso es Spotify, Spotify había hecho una predicción acerca de quiénes serían los ganadores de los premios Grammy, incluso, y hacer todo en un 60%. ¿Y cómo lo pudo hacer? Es por los grandes volúmenes de información sobre los gustos musicales y preferencias de los usuarios. Y cada vez, al punto de hacer este tipo de predicciones. En base a la cantidad también de suscriptores por listas de reproducción o cuán popular es un artista. En L'Oreal, ocurrió el tema de una solución para problemas de inventario. La Big Data suele también utilizarse para resolver problemas de manera rápida acerca de inventario o temas de reposición y responder de forma eficiente frente a los cambios de los comportamientos de los consumidores. Incluso dependiendo de la tienda que se trate de la misma marca. Bueno, lo que quiero decir es que ellos, en base a su página web, a sus canales digitales, pueden verificar con toda la información de los clientes qué es lo que estaría, qué producto y en base a la marca también es el que está próximo de repente a acabarse o que va a necesitar pronta reposición en base a los gustos y preferencias de los clientes. Y, por último, Nike, que no solo es un calzado deportivo o una marca de hacer ejercicio, sino también que últimamente Nike ha lanzado varias aplicaciones para poder conectar ya sea tu móvil o también algunos dispositivos de Internet of Things como relojes inteligentes, entre otros, para sacarle el máximo provecho y optimizar cada vez el calzado, el calzado deportivo en base a tu estilo de vida, tus preferencias y el modo de uso que le des a tú al calzado Nike. Y, bueno, básicamente esos son los otros casos de uso que quería compartir. ¿Qué herramientas debo aprender para iniciar mi camino en Big Data? Bueno, siendo objetiva, estas son las herramientas como más conocidas y también que son como el pilar para entrar en este mundo. El primero es SQL, que se trata de hacer consultas en bases de datos relacionales, pero iniciando con aprendiendo esta herramienta te va a servir bastante para extraer información relevante que necesites buscar depende a la necesidad. En Power BI te va a ayudar bastante a hacer visualizaciones de data, de análisis, de insights, entre otros. y también Power BI. Una vez que aprendes Power BI te va a servir como base para trabajar con otras herramientas de visualización, como por ejemplo Tablau, Google Data Studio, entre otros, porque tienen una interfaz bastante similar y de hecho las herramientas de la nube como Google Data Studio son incluso más sencillas. Python se utiliza ahora bastante, incluso en PSPARC, o sea, es similar el tipo de programación, solo varían algunas cosas, pero Python es la base para, es un lenguaje de programación bastante potente para hacer modelos predictivos, también limpieza de datos y también se está trabajando bastante con PSPARC, bueno, son similares, solamente varían algunos términos, pero con PSPARC se está viendo bastante lo que es migraciones de lo que es on-premise hacia cloud, entonces por ese lado serviría bastante aprender o se sirve bastante aprender para poder trabajar en esos tipos de proyectos que ahorita están en vanguardia y es lo que están iniciando en varias empresas poco a poco, pero quizá en un par de años o quizá el otro año ya esté bastante, la demanda incremente como a un 50%, y bueno, JIT y Bitbucket, en realidad van de la mano, JIT más que todo es para actualizar versiones en Bitbucket, Bitbucket es como un repositorio en donde subes tus códigos, creas carpetas, subes tus tablas, tus tablas de datos, lo que se ha trabajado en realidad en Python, subes tus códigos, pero de repente si necesitas hacer un cambio, una actualización, descargas de Bitbucket con comandos JIT y haces tu corrección, preferentemente en tu computadora local, haces la corrección y luego con comandos JIT subes otra vez la nueva versión ya corregida a Bitbucket. Básicamente es para ello. Es bastante fácil de aprender JIT y Bitbucket es bastante intuitivo, pero lo que si de repente no tienen experiencia en análisis de datos o Data Engineer o de repente vienen de otra rama porque muchas personas a veces cambian de sector o de incluso de carrera, les recomiendo estas tres principales herramientas SQL Server, Power BI y Python. Ahora, continuando, Big Data en On-Premise o en Cloud? Bueno, es una pregunta que varias empresas están haciendo actualmente, pero algunas ventajas de trabajar en Cloud es que cuando bueno, la principal ventaja es el ahorro de costes porque te cobran solamente por las horas que realmente estás usando el servicio. No te cobran más horas extras de las que tú no estés utilizando. También al ser un modelo Cloud posee mayor seguridad en caso de repente se caigan los servidores como podría pasar en On-Premise. hay un respaldo de seguridad de tu data, de que no se va a perder. Y también la implementación es más sencilla, menos costosa. También el mantenimiento es realizado por el proveedor. En este caso podría ser Microsoft si trabajas con Azure o Google si es Google Cloud o Amazon si es AWS. Entonces por ese lado muchas empresas están optando por migrar a Cloud. Y en On-Premise los costes son altos pero la ventaja es que puedes la licencia se compra una sola vez entonces ya no estás volviendo a gastar. También otra ventaja es que no es necesario el internet. Trabajan sin conexión internet a diferencia de Cloud. Pero tiene más desventajas que ventajas. Por ejemplo que la implementación es más compleja y un poco más difícil y también el mantenimiento es un coste aparte porque lo tiene que realizar personal especializado. También no tienen un sistema de seguridad sofisticado. Como mencioné en caso haya algún incidente un apagón o alguna violación a la seguridad esa data esa información se puede perder y no va a ser posible recuperarse. Y algunos de los servicios que trabajan en Cloud o que están viendo son Azure y Google Cloud. Personalmente yo he trabajado con Azure y tiene una interfaz bastante amigable. lo que he visto que están buscando Data Engineers que tengan certificaciones. Puede ser en cualquiera de esas tres servicios aunque sería preferible tener los tres. Pero son varias certificaciones. Sobre todo si trabajas en el sector consultoría o si te interesaría entrar en ese sector te recomiendo que vayas preparándote investigando un poco de cómo certificarte porque esa certificación te va a ayudar no sólo para conseguir un trabajo de repente en tu país sino también en otros países porque es un certificado internacional y va a ayudar bastante a resaltar tu perfil y tu CV. Y bueno esas serían las principales diferencias entre on-premise y cloud pero como conclusión entre estas diferencias yo recomiendo o sea que los sistemas de nube son una mejor opción para las empresas que desean contar con soluciones rápidas ágiles y sin inversiones tan altas inicialmente. También para las que buscan ser más ágiles con su información o para las que no cuenten con un lugar designado para su infraestructura por ejemplo de repente empresas pymes o de repente emprendimientos digitales que recién están iniciando entonces recomendaría que si son ese tipo de empresas o compañías opten por el servicio cloud. y bueno aquí una pequeña reflexión de Malala existen pocas armas en el mundo tan poderosas como una niña con un libro en la mano me gustó bastante esta reflexión porque se alinea a mis creencias y también con el Death Day Woman así que bueno les comparto esta pequeña reflexión y que si les gustaría ingresar al mundo de la data o tech en general que no tengan miedo simplemente estudien prepárense y van a ver que las oportunidades llegan llegan solas y bueno muchas gracias eso sería todo y y Gracias por ver el video.